Para mí ha sido una experiencia muy bonita conocer el Parque de la Vida y en este cumpleaños le deseo al Parque de la Vida que ojalá pueda crecer mucho más, que se pueda expandir por muchos otros lugares, llevando mensajes de alegría, mensajes de amor, mensajes para la sociedad, llevando todos los conocimientos que podemos tener aquí con todas las personas que hacen parte y que integran este equipo del Parque de la Vida. ¡Feliz cumpleaños!